Ay, mira. ¿Se conoce? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? He dicho que de ahora para adelante cobro 15.000 por cada horquilla de los 30. ¡No, no, no! ¡No me lo sacan en el piso! ¡No, no! ¡Mamá! Me está cobrando demasiado, me está gustando. ¡Auxilio descarado! ¡Me encanta hoy, que puta! ¡Recuadrañalos! ¡Siempre tengo que esperarlos, las garotos! ¡Entonces me he visto! ¡El mal parido! ¡Mal agradecido! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién te sacó de la cárcel, ah? ¡A ver! ¿A quién le debes la libertad? ¡A ver! ¿Por qué estás aquí? ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Es que! ¡Vivo muy viejo! ¡Llegó a la cocina directo! ¡Y después! ¡¿Después qué?! ¡¿Después qué?! ¡¿Después qué?! ¡Ah! ¡Después de comer! ¡¿Qué mierda es esta?! ¡No piensan sino en comer! ¿Qué? ¡Comeré todo por ustedes! ¡Es que el espíritu no cuenta para nada! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Dónde es que está el arte?! ¡A ver! ¡Es que son actores solitarios! ¡A ver! ¡A ver!